Valle Ligo que se ha armado con la programada función de la corrida de toros del próximo 20 de diciembre. Por una parte los organizadores manifiestan que si se llevará a cabo porque cuentan con la protección de la ley federal, en tanto las autoridades locales afirman que no se llevará a cabo porque no les darán la anuencia y de intentar afectuarlo el sitio será clausurado. Alberto Covarrubias, director de fiscalización en Benito Juárez, dijo que hasta el momento la Secretaría General del Ayuntamiento no ha otorgado el permiso para poder llevar a cabo la corrida anunciada, pero también se ha frenado la venta de boletos, pero quienes los adquirieron previamente deberán acudir a la Profeco para demandar su dinero en caso que no se lleve a cabo el evento, por lo que pagó. La Ley de Bienestar Animal prohíbe la realización de corridas de toros y peleas de gallos, entre otras cosas, por lo que la sanción de realizarse esta corrida sería la clausura del inmueble.